K.M. Polanco La vida te sorprende y te golpea Las traiciones hacen que uno en nadie crea Un hogar sin amor es una odisea Una infancia muy pobre es lo que me obliga a lograrlo como sea Y si mañana me muero no sé como todo sea Y no es como te lo cuenten, es como tú lo creas Tengo algo en común contigo, quiero a alguien que me quiera Y tengo algo que solo es mío, prefiero que no lo supieran Vi que hay cosas que tienen precio y que no tienen valor Que siempre todo está bien porque pudiera estar peor Que siempre todo está mal porque pudiera estar mejor Y siempre uno aprende algo aunque cometas un error Mío, yo estoy normal, no creas que estoy aburrido Mío, no he tenido mucha suerte, he trabajado fuerte Mío, casi pierdo la vida cerca de la muerte Mío, errores cometidos, cicatrices que aún no sanan Mío, aprendí yo a la mala bro Cuando se iba la luz dormíamos en la sala bro Desde menor de edad me cortaron la sala bro Desde donde yo vengo no existen gente sana bro Y yo aprendí de la traición, fumo pa' bote el dolor Niga, los ojos se me ponen de otro color Niga, no llevas los códigos y di que son jovedores Niga, estábamos abajo, ahora estamos en el top Y es que tanto que en la calle he navegado Si te falta algún día, mala mía, soy humano Papa Dios ya perdona mi pecado Sé que en este mundo he hecho cosas y no son de tu agrado Y es que solo tú eres sagrado Y yo vendía droga desde que estaba en cuarto grado Yo preferí la calle, me prometí que nunca sería un vago Hoy en día se ven los frutos, la prendo donde yo llego Sin orgullo ni ego, hasta el que no brega le brego Y el que sufre de palomo y pone huevo, me le muevo No le plagoseo a nadie, solo a Dios que yo le ruego Y si hablan de problemas saben que yo soy afuera Mío, yo estoy normal, no crea que estoy aburrido Mío, no he tenido mucha suerte, he trabajado fuerte Mío, casi pierdo la vida cerca de la muerte Mío, errores cometidos, cicatrices que aún no sanan Mío, aprendí yo a la mala bro Cuando se iba la luz dormíamos en la sala bro Desde menor de edad me cortaron la sala bro Desde donde yo vengo no existen gente sana Bro, yo aprendío de la traición, fumo pa' bote el dolor Niga, los ojos se me ponen de otro color Niga, no llevan los códigos y di que son jodedor Niga, estábamos abajo, ahora estamos en el top Niga, no llevan los accordingly Niga, no llevan los códigos y di que son jodedor